Por fin y después de que hayan pasado casi 48 horas desde que saliera a la luz el escándalo de Íñigo Errejón, Sumar ha dado la cara y ha hecho una rueda de prensa para dar explicaciones sobre lo ocurrido y tomar medidas al respecto. Aunque hay que reconocer que no han respondido a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Conocían los miembros de Sumar y la directiva de Sumar estos comportamientos por parte del portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados? El silencio ha sido absoluto. Eso sí, han dicho que están con las víctimas, al menos ahora, y han asegurado que no solo las van a apoyar, sino que también las van a acompañar. Pero lo más surrealista de la rueda de prensa son las medidas que han prometido llevar a cabo para evitar que esto vuelva a pasar. Van a obligar a todos los miembros de la formación a hacer un curso contra la violencia machista. Sí, un curso, como has oído bien. Desarrollar un programa formativo sobre violencias machistas y acoso sexual. Unas formaciones que son obligatorias para todas aquellas personas que formen parte de los órganos directivos y de coordinación o que ocupan un cargo público. Pero si ya de por sí la medida es insultante para todas las víctimas y los españoles, lo es aún más cuando nos hemos enterado de que estas medidas se aprobaron hace meses y que no se han llevado a cabo. Una periodista que se ha hecho viral en la rueda de prensa les ha recordado a los miembros de Sumar que esas medidas ya se prometieron tomar hace meses y que les sorprendía que no se hubieran llevado a cabo y es más, que se volvieran a prometer. Los de Sumar no sabían dónde meterse en ese momento y con la voz temblorosa no les ha quedado otra que reconocer que no han tenido tiempo para tomar esas medidas. Os dejamos con las bochornosas imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso vas a ayudar a que este vídeo pueda llegar a muchísimos más españoles. Suscríbete. Están anunciando una serie de medidas, como decía la portavoz de Feminismo e Igualdad, sobre protocolos, decís que tienen que formarse las personas que forman parte de la organización de Sumar en ciertas violencias machistas, pero es que esto ya estaba aprobado en la asamblea de marzo, ya creasteis este protocolo y no sé si ya se estaba implementando y algo ha podido fallar, porque esa medida que habéis anunciado ya estaba en la asamblea en la que estuvimos en el mes de marzo. Quiero decirles que llevamos un tiempo ya trabajando en ello para poner en marcha estas formaciones, que hasta ahora no ha sido posible. Como saben ustedes, hemos vivido todo un proceso de desarrollo organizativo y las diversas elecciones que hemos tenido, pero llevamos un tiempo ya trabajando para que esto se haga lo antes posible. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.